México vive hoy, hoy una gran crisis política, económica y social que podríamos también calificar de una derrota moral del conjunto social. El propósito de los textos reunidos en la perspectiva mexicana en el siglo XXI es considerar esta crisis nacional que cada día adquiere matices y derroteros más complejos y amenazadores. Este libro proviene de un coloquio, de un encuentro entre varios expertos de distintas disciplinas que le hemos llamado coloquio de otoño y que celebramos cada año en la Universidad Veracruzana con los auspicios de esa universidad y la Secretaría de Educación. Por ello, en estos años se decidió tomar el toro por los puernos y considerar la crítica situación por la que atravesaba el país. Pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad crecientes, quiebra del sistema educativo, destrucción del medio ecológico, falta de crecimiento económico y empleo, gobierno y gobernabilidad precarios, ausencia de justicia y Estado, y en fin, desánimo, miedo y temor irreprimibles en la sociedad sin perspectiva de futuro. Con el consejo sabio y realista del ministro José Ramón Cosío, se construyó la idea general del libro y la lista de los participantes a quienes debemos la profundidad y actualidad de esta obra. Con la perspectiva mexicana en el siglo XXI, se busca mostrar cómo los distintos ámbitos del conjunto nacional dejaron de cumplir las exigencias cívicas y morales de corresponsabilidad social y se pregunta cómo es que colectivamente nos comportamos de un modo tan amoral, tan despreocupado, que el narco, la violencia, la inseguridad, el desaliento y la crisis económica y la corrupción invadieron el cuerpo social. Por ejemplo, se pregunta por qué los políticos, en sentido estricto, los empresarios, las organizaciones sociales, las instituciones educativas, las universidades científicas y académicas, la familia y los ciudadanos dejaron de cumplir o incumplieron sus respectivas funciones y responsabilidades. Es decir, específicamente se intenta analizar lo que se hizo o no se hizo en cada uno de estos campos que nos llevaron a la presente situación. Se trata de un libro colectivo, como todos los de la colección Biblioteca Mexicana, que coeditan el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Fondo de Cultura Económica. Sumándose a la difusión de estos temas y abriendo un espacio para la reflexión en la ciudad más importante del norte del país, el Tecnológico de Monterrey, a través de la Cátedra de Alfonso Reyes y la asociación Tres Museos Contando tu Historia, a través del Museo de Historia Mexicana, nos han reunido en este coloquio en torno a la perspectiva mexicana del siglo XXI. expreso aquí mi agradecimiento profundo a estas instituciones por el espacio que nos brindan para atraer la atención sobre estos problemas fundamentales en la actualidad mexicana. Agradezco especialmente a Laura Santamaría, directora asociada a la Cátedra de Alfonso Reyes, y a Eliseo Garza, aquí presentes los dos, director de la asociación Tres Museos, su esfuerzo y ayuda para llevar a cabo este coloquio. Paso enseguida a presentar brevemente a los participantes de esta mañana. En primer lugar, a Marco A. Fernández. Obtuvo su maestría y el doctorado en Ciencias Políticas en Duke University. Sus líneas de investigación están enfocadas en la política comparada y la economía política del desarrollo, con especial énfasis en América Latina. Es autor del Informe Nacional de México sobre los retos y avances en materia educativa. con ustedes, Marco A. Fernández. Cada uno tendrá 20 minutos de exposición. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Trataré de ser lo más breve posible. Para darles un diagnóstico desde mi perspectiva de cuáles son los principales retos en materia educativa y sobre todo porque cuando nos reunimos en Veracruz hace un par de años, cuando preparábamos el libro, ahora han ocurrido, como todos sabemos, varios hechos importantes, avances, pero también retos mayúsculos, con los cuales quisiera señalar y compartir con ustedes. Rápidamente les explico cómo sería mi exposición, por qué es importante la educación, breve los resultados que tenemos en materia educativa, el reto que hay en el país en términos de calidad de la educativa. Yo soy politólogo y entonces estoy convencido que para poder entender las soluciones y la problemática en este sector es necesario entender las aristas del sistema político que permiten que estemos en una situación de franco fracaso y emergencia en el sector educativo, para entonces poder delinear algunas soluciones de política pública. darles un muy breve panorama de cuáles son los principales logros, algunas dudas que se tienen sobre cuál será el futuro en la implementación de la reforma educativa y algunos retos de política pública para precisamente observar que haya buenos resultados en el propósito mayúsculo que tiene, que es mejorar la calidad de la educación en el país. Y finalmente algunas consideraciones finales. La educación es muy importante, y todos aquellos que hayan estudiado cursos de economía, por ejemplo, de sociología, de economía política del desarrollo, podrán entender que al centro de uno de los motores del desarrollo económico está la educación. Y tenemos evidencia contemporánea en donde se señala que no es solamente la cobertura educativa lo que importa, sino que lo que realmente importa es la calidad de la educación. Hay un profesor muy famoso, Eric Hanushek, de Stanford University, por ejemplo, que ha demostrado que realmente cuando uno observa los niveles diferenciados en las pruebas estandarizadas de PISA de los países, aquellos que han logrado ir teniendo mejores logros en estas pruebas como un indicador de la calidad, son aquellos que están teniendo mejores avances en materia económica. ¿Por qué? Porque la educación permite retos, enfrentar de forma exitosa la innovación tecnológica y enfrentar los retos de la competencia global en la que estamos hoy, en donde los países para poder entrar a sectores de mayor valor agregado en las cadenas productivas globales, necesitan tener capital humano de calidad. Es decir, trabajadores que realmente puedan desempeñarse de forma eficaz en sus labores. La educación sirve, todos los estudios también demuestran, como realmente un instrumento para poder abatir la desigualdad, si es verdaderamente de calidad, para poder permitir el ascenso social y la movilidad social de la ciudadanía. En fin, la educación en ese sentido es una buena inversión. Ahora, el país, muy brevemente, el país en términos de cobertura educativa, pueden ustedes ver que ha aumentado en términos de educación preescolar, va avanzando, sin embargo tiene importantes retos en materia de cobertura, sobre todo en los primeros años de la educación preescolar. Ahora, recordarán que es obligatoria también la educación preescolar, pero el Estado mexicano todavía no está proveyendo esos servicios educativos a la población. Lo mismo está ocurriendo en educación primaria, lo que ya tenemos es una cobertura prácticamente universal, pero el problema es que, como ustedes pueden observar aquí, hay retos de que en el camino se nos están quedando los niños, es decir, están saliendo, se están graduando de la escuela primaria tarde, vean cómo sólo el 67% de quienes ingresan a la educación primaria la termina en los tiempos que se espera. Lo mismo está ocurriendo, bueno, en educación secundaria es todavía más dramático, porque a pesar de que en 1992 es obligatoria esta educación, no hemos logrado la cobertura universal y también tenemos problemas otra vez de egreso oportuno. Ahora bien, en educación media superior es el gran problema, todos los chavos que están en preparatorias, son muy pocos todavía los que están alcanzando este tipo de oportunidades educativas. Esta gráfica creo que refleja la tragedia en términos de las oportunidades educativas que el país le da a la población. De 100 niños que entraron en la generación de 1996, sólo 28 van a alcanzar algún lugar como ustedes en la educación superior. Vean cómo en media superior es donde se nos cae un montón de la cobertura, los chavos ya no continúan sus estudios. Ahora bien, en términos de calidad, y aquí voy a hacer lo más sucinto posible, esta gráfica lo que trata de explicar son los resultados de las pruebas enlace en los logros insuficiente y malo. Si ustedes lo ven, por un lado parece que hay avances, porque está cayendo el número de los que están teniendo malos resultados, pero son todavía dramáticos. Es una gran, gran proporción de los niños de sexto de primaria que tienen un logro insuficiente y dentro de ellos, los que están en las escuelas del CONAFE, que son estas escuelas en comunidades rurales atendidas por no maestros profesionales, sino por chavos que hacen prácticamente su servicio social en estas escuelas, son los que tienen un 84 por ciento, tienen un nivel insuficiente. Es decir, todavía en el sistema público hay diferencias importantes y aquellos menos desfavorecidos de la sociedad son los que están recibiendo menor calidad educativa. Lo mismo está ocurriendo en educación secundaria. Vean los que egresan de las escuelas de secundaria, los resultados en términos de matemáticas y español, los de las escuelas privadas sí tienen un mejor desempeño que la mayoría de las secundarias generales que tienen un mal o insuficiente desempeño en primaria, perdón, en español y matemáticas. Una perspectiva comparada también pone a México a pensar que tenemos problemas y tenemos problemas porque si bien es cierto estamos por arriba de los resultados de la media de América Latina, al menos estos son los últimos resultados que se tienen disponibles, a finales de este año se darán a conocer los de la prueba PISA que se aplicó en el año 2012. Vean cómo, comparando a México, respecto a otros países de niveles de desarrollo similares como Turquía, por ejemplo, pues estamos abajo y ya no se diga del promedio de los países más avanzados de la OSD. Si lo vemos por estados, sí, bueno, pueden estar orgullosos de que Nuevo León está dentro de los estados con mejores resultados en materia educativa, pero vean cómo hay una tragedia porque este nivel chiquitito que ven son los de la excelencia, pues tenemos muy poquitos alumnos de secundaria y de preparatoria en los niveles más altos de desempeño en las pruebas PISA. Dado que los problemas de calidad y de cobertura son importantes, uno tiene que entender qué es lo que en el sistema político, a pesar de que tenemos una democracia cada vez más competitiva, que las elecciones producen pluralidad en los congresos locales, en el Congreso Federal y demás, no pareciese que los gobernantes están rindiendo cuentas de forma efectiva en el tipo y en la calidad de servicios educativos que le proveen a la ciudadanía. Bueno, pues simplemente, por un lado, uno de los problemas ha sido la descentralización de la educación. ¿Cómo se descentralizó? No que necesitemos tener centralizada la educación, sino que en los años 90's cuando se descentralizó, se descentralizó mal, porque había mucha resistencia por parte del sindicato que pensaba, del CENTE, que pensaba que si se descentralizaba la educación, eso mermaría su capacidad de influencia sobre el sistema educativo y además las autoridades educativas en la mayor parte de los estados, no en todos, pero en la mayor parte de ellos, no estaban preparadas ni con la parte financiera ni con la parte técnica para poder asumir la administración de los sistemas educativos. Por el otro lado, había siempre esta tensión en el gobierno federal de tratar de mantener el control, pero al mismo tiempo descentralizarlo, porque ya no podían dar buenos resultados en materia educativa y en ese sentido, por eso yo hablo de que en esos debates y en la forma en que se descentralizó, lo que se observó fue una esquizofrenia política, jurídica y administrativa en donde queríamos por un lado descentralizar, pero las autoridades federales de todas maneras querían tener la última palabra y entonces en el peor de los mundos quedamos porque en la forma en que se descentralizó con una mala definición de las responsabilidades de cada nivel de gobierno, se abrió el espacio para que el sindicato aprovechara la falta de coordinación entre autoridades y pudiera sacar resultados económicos benéficos tanto a la autoridad estatal como a la autoridad federal. En términos de uno de los propósitos que tenía la descentralización era que los estados fueran adultos mayores en términos de la administración, es decir, que empezaran a poner dinero de sus propios recursos para financiar la materia educativa y esto, como pueden ver en esta gráfica, no ha ocurrido porque la mayor parte de los recursos siguen siendo federales y la parte con la que cooperan los gobiernos estatales es prácticamente la misma desde que se descentralizó, antes de que se descentralizara la educación, así que si en términos de promover responsabilidad de financiamiento educativo, pues se puede decir que la reforma de descentralización del 92 fue un fracaso. Pero para los maestros les fue muy bien y les fue muy bien porque si ustedes observan rápidamente cómo ha aumentado el salario de los maestros en los últimos años a partir de la descentralización, este es el momento en que se descentraliza, vean cómo ha subido de forma dramática hasta llegar hoy a 9.8 veces salarios mínimos en promedio el proveedor nacional de antes de la descentralización que era más o menos 3.1. El sistema educativo está mal también por la influencia política que ha tenido el CENTE que utiliza tres tipos de instrumentos para controlar el sistema educativo, por un lado ha hecho un uso eficaz de la movilización como lo hemos visto en las últimas semanas con la resistencia a la reforma educativa, por el otro lado ha logrado capturar puestos claves del sistema educativo en donde algunos secretarios, subsecretarios, los coordinadores de carrera magisterial, etcétera, son gente del CENTE y terminan siendo juez y parte y entonces cuando el sindicato dice es culpa de la autoridad lo que ocurre pues está disparando en el pie porque ellos también son autoridad que siempre pelean además ser autoridad educativa y presionan a los gobernadores para que les den estos puestos claves y por su extensa capacidad de presencia nacional y de movilización son un aliado electoral ha sido tradicionalmente un aliado electoral muy atractivo para la movilización de votos incluso lo han hecho de tal forma que pueden tener hoy su propio partido político y tienen representación tanto a nivel federal como en los congresos locales ustedes pueden muy bien ver las cifras de Nuevo León y verán que el PANAL no es ningún actor menor en el Estado en términos de que pues sí logran tener hasta sus propios diputados en el Congreso local vean rápidamente cuántas marchas ha habido en el sector de educación básica en los últimos entre 1992 y 2008 es una cantidad estratosférica y en donde cada marcha yo he demostrado en un estudio econométrico que cada marcha le produce 17 pesos por alumno adicionales al sindicato pues por supuesto que van a seguir marchando porque ellos entienden que es en las calles y no en el aula donde se logran mayores presupuestos educativos y si ese presupuesto hubiera tenido buenos resultados pues no habría problema pero como les mostré ni buena cobertura ya ni hablar de los problemas de la infraestructura educativa y lo peor del caso es la calidad de la educación y también para entender por qué estamos como estamos con toda franqueza hay que vernos en el espejo y ver que tenemos una sociedad apática una sociedad poco crítica de lo que pasa en la educación estas pruebas estandarizadas por ejemplo el enlace bueno la mayor parte de la gente no conoce sus resultados así que pensar que porque están observando los padres de familia que hay mala calidad de la educación y van entonces a ser críticos y exigir cuentas pues con estos niveles de conocimientos no ocurre cuando se le pregunta si están satisfechos a pesar de que ya les mostré los datos que es una tragedia le preguntan a la gente oye ¿están satisfechos de los niveles de los resultados de las pruebas en láser? vean pues sí entonces ¿de dónde se exige empezar a exigir rendición de cuentas a la autoridad y a los maestros de lo que está ocurriendo en el aula en las aulas del país? peor aún cuando se le habla de la calidad bueno sí empieza a haber un poquito más de conciencia sobre todo si ustedes observan en un año se empieza a mover ya la gente que empieza a pensar que la calidad de la educación es mala ¿ok? entonces si lo vemos por estado y esto nada más les presenté algunos estados tengo todos pero quería nada más presentarles pues los estados que tienen más problemas en términos de su rendimiento académico y los estados que están hasta arriba en los niveles de PISA ustedes pueden observar que hay una parte de la ciudadanía que dice sí la educación está estancada no sabemos los resultados no estamos enterados de los resultados de las pruebas en láser pero empezamos a entender que hay un problema de estancamiento entonces en ese sentido rápidamente es entender todos estos factores ponerlos en conjunto para entender el por qué es tan difícil cambiar el sistema educativo los políticos generalmente están pensando en las elecciones siguientes no en proyectos de largo plazo y la calidad de la educación toma tiempo entonces generalmente no ha sido un tema atractivo en términos políticos para poderse meter ahora bien a pesar de eso tenemos una reforma educativa que podemos después platicar cómo se implementó o cómo se negoció y demás pero la cual yo quiero ir muy rápidamente sobre las principales características que se han logrado uno es que por fin en la ley se establece la evaluación docente y en esta evaluación se establece que va a ser multidimensional es decir no sólo con las pruebas estandarizadas por ejemplo que va a tomar en consideración las distintas circunstancias socioeconómicas a las que se enfrenta un maestro que dice si es una demanda legítima no es lo mismo dar una clase en Monterrey en una escuela pública en Monterrey que enfrentarse a la misma realidad en la sierra de Chihuahua o en Chiapas y eso es una exigencia del magisterio que debe ser sensata el INE va a ser el que va a ser el que implementará estas evaluaciones y ha dicho correremos a todo aquel que sea un evaluador corrupto y se van a ampliar las escuelas de tiempo completo finalmente voy rápido porque sé que tengo poco tiempo hay escepticismo sobre si esto va a tener buenos resultados vean cómo está la opinión pública dividida en términos de cuáles van a ser sus resultados para la calidad de la educación ahora bien también están este ¿cómo se llama? claro que la opinión pública está en contra de las marchas que han tratado de frenar el avance de la reforma educativa algunas dudas y el por qué tenemos que ponernos a pensar las consecuencias de esta reforma educativa es uno va a haber un problema en cómo vamos a transformar las escuelas en donde se forman a los maestros históricamente esto ha sido un problema político enorme porque tenemos malos resultados educativos porque tenemos malos maestros y tenemos malos maestros porque cuando los formamos en las escuelas normales los formamos mal y cuando les damos cursos de formación les tomamos el pelo no les damos las herramientas también para que hagan bien su trabajo pero cada vez que se ha tratado de modificar este esquema se toman las calles y demás entonces en ese sentido hay un reto político importante y finalmente aquí les comparto no voy a ir sobre todos los puntos nada más quiero compartir con ustedes cuáles son los principales retos de la implementación de esta reforma hay tres tipos de retos que tiene la implementación de la reforma educativa políticos técnicos y económicos en materia política como les dije va a ser muy difícil reformar las escuelas normales va a ser un reto fundamental la aplicación de la ley por ejemplo que aquel maestro que falte tres veces en verdad como contempla la ley sin causa justificada sea despedido eso vamos a ver estamos observando las marchas en Oaxaca hasta ahorita por ejemplo nadie ha sido despedido y hay una tentación de centralismo en la reforma en donde lamentablemente la reforma no logró realmente establecer condiciones para que las autoridades estatales sean responsables de lo que pasa en los sistemas educativos de sus estados en la materia técnica la reforma implica profundos profundos retos porque no es enchilame la torta es para evaluar a un maestro primero tenemos que definir qué es un buen docente cómo lo vamos a formar cuáles van a ser los instrumentos si ustedes vieran todo lo que se está haciendo para poder encontrar los instrumentos de evaluación en el mundo es uno de los temas más importantes y más complejos técnicamente qué sí son con las pruebas estandarizadas qué sí son con las observaciones en clase qué sí son con los portafolios docentes qué sí son con encuestas a los alumnos etcétera 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 eso es técnicamente muy complejo y va a tomar tiempo se tiene que sustituir este programa de carrera magisterial que da dinero adicional al salario del maestro que supuestamente es para los mejores maestros pero que en la práctica está en control del sindicato y esto va a ser política y técnicamente muy complejo y finalmente hay retos económicos hacienda por ejemplo se sacó de la manga hay que decirlo con claridad un diagnóstico que la reforma iba a costar 28 mil millones de pesos cuando uno les pregunta ¿y dónde están los supuestos que sostienen estas proyecciones? hay silencio si el INE todavía no define cuáles van a ser los instrumentos de evaluación no sabemos cuántos evaluadores vamos a tomar no sabemos cuánto va a costar formarlos no sabemos cómo van a ser los planes de jubilación para aquellos que no pasen las evaluaciones etcétera pero ya decimos que son 28 mil millones de pesos bueno finalmente ya para terminar en ese sentido creo que la agenda de la calidad de la educación se está empezando a mover con la reforma educativa pero la verdad tiene un largo largo camino por recorrer con retos mayúsculos en donde por fin espero que la ciudadanía deje de ser apática y exija cuentas no puede esperar más la calidad de la educación no puede depender del código postal en el que viva uno sino que debe de ser realmente una la educación sea realmente una escalera para el ascenso social hoy cuando yo les mostré estas diferencias en la calidad que se le da a lo público y lo privado y dentro de lo público las diferencias a los menos favorecidos y a los los que van a colegios públicos en situación urbana etcétera uno entiende que ahorita la educación no está siendo ese instrumento de ascenso social y no está sirviendo para lo que habíamos dicho al principio de la exposición para que realmente disminuyan las desigualdades al interior del país y no está siendo el instrumento para que seamos verdaderamente competitivos en un mundo globalizado todo esto tenemos que estar conscientes que esta es la situación y que esperemos que a partir de una ciudadanía más activa que exija a sus autoridades resultados comiencen a moverse mejor la situación en términos de la calidad del sistema educativo gracias bueno muchas gracias a Marco que se ajustó al tiempo y ahora vamos a darle la palabra a Cristina Puga la maestra Puga es profesora en la facultad de ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México ella fue directora de esta facultad antes entre 1996 y 2000 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias en 2009 recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM actualmente es la secretaria ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales COMEXO y coordina una investigación nacional sobre ciencias sociales en México entre sus publicaciones que solo menciono algunas se encuentran nuevas perspectivas para el desarrollo de las asociaciones formación en ciencias sociales en México una mirada desde las universidades del país y acción colectiva y organización estudios sobre desempeño asociativo tiene la palabra la doctora Puga si me permiten si voy a hablar desde aquí de la mesa una pequeña un pequeño ajuste al al currículum que acaba de leer el doctor Flores Cano y ya no soy la secretaria ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales la secretaría ha pasado al doctor Contreras que está en el Colegio de la Frontera Norte y yo soy actualmente la coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM antes de empezar quiero agradecerle de verdad al doctor Flores Cano el haberme invitado hoy a Monterrey pero desde luego el haberme invitado desde hace dos años a participar en este proyecto que ha sido muy rico en aprendizaje en discusión y desde luego agradecerle al Tecnológico de Monterrey esta invitación y esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes y estuve por aquí hace unos siete años y es un placer volver nuevamente para alguien que durante muchos años como yo estudió a los empresarios mexicanos ha sido muy interesante ver este cambio que algunos analistas identifican como el paso a una sociedad más privatizada y más y más empresarial y entender qué cambio se han dado no tanto en digamos la parte económica del empresariado que no es lo que yo trabajo sino en la parte de su relación con el gobierno y con la sociedad hace unos 20 años era muy notable ver y conocer cómo los empresarios mexicanos estaban en un permanente estado de tensión con el gobierno mexicano y con la sociedad la relación era doble de un lado se beneficiaban de las políticas de desarrollo del Estado mexicano y del otro lado se enfrentaban constantemente ante un modelo de desarrollo que sentían que era muy limitante en tanto el Estado se había había crecido realmente desde la época de la revolución como el principal empresario del país el que tenía las grandes empresas el que controlaba precios el que controlaba líneas de producción y el que ponía muchos límites a la acción empresarial entonces aquellos años que son los que vieron la fundación del Consejo Coordinador Empresarial la creación de las atalayas que fueron unas reuniones de gran crítica a la política empresarial del gobierno que vieron el crecimiento de Manuel Cloutier como candidato presidencial del PAN a partir de su paso primero por la presidencia Coparmex y luego por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial Consejo Coordinador que se había fundado justo para darle una voz unificada a este empresariado que se manifestaba muy molesto con el gobierno pues sí dieron toda una toda una visión de un empresariado que por otro lado tenía un sistema de representación muy centralizado había muchas organizaciones que habían surgido a lo largo de la historia primero la Concanaco y la Concamín luego la Coparmex luego la Canacintra más tarde entre entre unas y otras la Asociación de Banqueros de México y finalmente en 76 la creación del Consejo Coordinador Empresarial entre 75 y 76 lo que hace es tratar de unificar un discurso que era un discurso bastante retador hacia el gobierno y también digamos un discurso que demandaba este cambio a una sociedad más orientada al libre mercado y que fue de hecho el prólogo a lo que hoy llamamos el neoliberalismo el neoliberalismo económico había en esta organización dos características que eran muy importantes una era que los empresarios negociaban directamente con el ejecutivo a través de la Secretaría de Industria después de la Secretaría de Economía a través de la Secretaría de Hacienda y la otra lo que algunos autores llamaron el derecho de picaporte es decir el empresario podía entrar a hablar directamente con el presidente o con el secretario en turno y la otra el otro eje de este sistema de representación ahorita explico lo que quiero decir por un sistema de representación el otro eje era la filiación obligatoria todo empresario tenía que estar o toda empresa tenía que estar necesariamente o en la Concamín o en la o en la Concanaco y esto era además vigilado por el propio por el propio gobierno que digamos tenía la capacidad aunque no lo hacía de imponer multas aquel que no se aquel que no se afiliar sólo una breve cuestión qué quiero decir por un sistema de representación quiero decir que todo el sistema político estaba basado en que los distintos sectores sociales tenían grandes organizaciones que en el caso de obreros campesinos sectores populares eran parte del partido revolucionario institucional mientras que los empresarios se habían quedado fuera del partido pero habían construido también una representación cupular en donde bastaba con un pequeño grupo de personas que representaran a todo a todo el sector los empresarios mismos son muy responsables de la gran cantidad de cambios económicos y políticos que se dan entre los años 80 y 2000 es la época en que se instaura prácticamente esto que se ha llamado el modelo neoliberal se da la privatización se instaura la competencia económica hay una gran desregulación es decir eliminación de reglas a favor de la inversión extranjera se negocia el tratado de libre comercio América del Norte se reduce considerablemente la inversión estatal lo que se ha llamado la reducción del tamaño del estado deja de haber inversión estatal en muchos rubros de carácter social pero también deja de haber creación de empleos hay el achicamiento del estado y esto se da digamos paralelamente a un gran cambio globalizador que se está dando en todo el país que tiene que ver con la internacionalización de la economía el desarrollo tecnológico la diversificación de las inversiones pero también tiene algunos elementos perversos como ha sido la globalización del crimen y la globalización de toda una serie de líneas no nada más del narcotráfico sino la trata de personas de la venta de armas y el esfuerzo de integración económica por zonas por zonas geográficas esto se da paralelamente también como ustedes saben a un gran cambio político en el país este avance democrático del que se ha hablado mucho pero que además del achicamiento del estado del que ya hablaba yo tiene algunas características que han sido muy importantes como la pérdida de centralidad del ejecutivo la alternancia la alternancia tuvimos 12 años del pan en la presidencia y el declive de este sistema de representación corporativa que les mencionaba yo ahora con el consiguiente nuevo auge de la sociedad de la sociedad civil todo esto ha llevado a lo que yo llamo un nuevo empresariado voy a ser muy rápida nada más como algo muy descriptivo de lo que este nuevo empresariado para después ver tres aspectos que me interesan que es su relación con el gobierno su relación con la sociedad y algo que yo llamo la nueva gobernanza es un nuevo es un nuevo empresariado en donde sin duda la desigualdad interna que ya era muy evidente en los años anteriores persiste y se agudiza ¿de qué hablo con la desigualdad interna? les pediría que pasaran la siguiente y que luego nos regresáramos la desigualdad interna se manifiesta en la desigualdad entre lo que es la microempresa y la gran y la gran empresa no sólo en términos del número de empresas sino de la cantidad si quieren ver de no la que sigue la que sigue la que sigue de este que está aquí tiene que ver con todas las unidades productivas del país ahorita regreso a ese pero si ustedes ven la anterior es la manufacturera tienen de uno a quince trabajadores en noventa y uno noventa mil trescientas sesenta y ocho hoy son cuatrocientas cuatro mil las que son manufactureras de uno a diez trabajadores estamos hablando de un gran universo de pequeñísimos de pequeñísimas unidades contra un universo muy reducido de empresas que tienen más de doscientos cincuenta trabajadores esto lo que hace es que haya una gran separación interna que se mantiene que se mantiene hasta la fecha ahora sí nos vamos al de atrás esta nueva diferencia y ahorita la vamos a ver está representada en la parte grande en la parte de las empresas mayores por un liderazgo de la economía exportación las empresas automotrices las empresas mineras orientadas a la exportación son las que están creciendo enormemente tienen ventas millonarias tienen una gran cantidad de trabajadores tienen inversión en tecnología hay un fortalecimiento de las grandes corporaciones que son también estas exportadoras hay un fortalecimiento de un grupo pequeño de monopolios nacionales teléfonos de México Salinas de Electra Salinas que tiene Electra Yusacel TV Azteca Televisa Bimbo y en este caso de las monopolios nacionales es muy frecuente que sean grandes empresas mexicanas con inversión multinacional y basadas en la organización familiar es decir en donde el capital está muy concentrado familiarmente esto a diferencia de lo que está pasando en otras empresas también de estas grandes en donde el capital se ha diversificado con la aparición del mercado de valores y en donde hoy lo que encontramos es un gran componente de inversión extranjera y una desaparición del empresario propietario que antes era como más frecuente por una aparición del empresario gerente el famoso CEO ejecutivo ejecutivo de más alto nivel en una empresa generalmente mexicano generalmente representante de capital minoritario mexicano pero que es el que da la cara hay aparición de nuevos sectores turismo electrónica servicios en enorme medida franquicias y también del lado pequeño hay un gran crecimiento de las pymes más apoyado de las pequeñas y medianas más apoyado por el por el gobierno y también algo que se ha llamado la changarrización y que tiene que ver desde el achicamiento del estado hay una pérdida de empleos estatales mucha gente que al perder el empleo se traslada a la pequeña empresa que abre el negocito y son negocios muy inestables que duran un ratito que se trasladan a otro lado que cambian geográficamente de calle de colonia de ciudad de estado porque se van a donde se vuelve más más productivo pero que además es una política alentada tanto desde el gobierno como desde la propia gran empresa con esta idea de la importancia de ser tu propio patrón y de ser tu propio empresario bueno solamente en las otras dos que vean como la pequeña empresa sigue siendo esta pequeña empresa chiquita no el changarro sino la que sigue sigue siendo la creadora principal de empleo en este país la gran empresa todavía no es la que quiere el empleo nos vamos entonces a los cambios en el sistema de representación lo primero que se que se ve es el declive de las organizaciones tradicionales aunque sigue estando ahí el consejo coordinador empresarial lo que ha pasado es que al igual que han aparecido asociaciones en todo el país de un montón de grupos orientados a intereses muy puntuales también en el sector empresarial hay la tendencia a una reorganización a partir de ramas productivas a partir de la necesidad de negociar directamente con el gobernador entonces mucho más asociaciones locales empiezan a tener más fuerza incluso asociaciones tan antiguas como la coparmex empieza a tener más fuerza la asociación local que puede negociar condiciones más favorables a nivel estatal o a nivel de ciudad pero también porque aparecen muchas nuevas ramas el caso más notable es el de la maquiladora ahí vemos claramente cómo han aparecido asociaciones de maquiladoras en todo el norte del país y son asociaciones que ni siquiera tienen representación en el coordinador en el coordinador empresarial entonces la vieja representación cupular se ha fragmentado en buena en buena parte y ya no es posible decir que el coordinador necesariamente hable en nombre de todos sino que habla más bien en nombre de los muy grandes que en el fondo siempre fue también hay algunas organizaciones grandes que se vuelven muy poderosas es el caso del Consejo Mexicano de Comercio Exterior el COMSE que es el que de alguna manera se vuelve responsable de las negociaciones de los tratados comerciales está presente en los viajes presidenciales al exterior siempre hay varios integrantes del Consejo Mexicano de Comercio Exterior que van con él y que negocian los acuerdos de negocios internacionales y es muy interesante que tanto el COMSE como el viejo Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que es la otra gran organización son dos organizaciones que además muestran una gran estabilidad en su liderazgo prácticamente en el caso del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios Claudio X. González y en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Valentín Díez Morodo tienen años y años siendo los representantes se alternan un ratito pero regresan y le dan la estabilidad y la fuerza a estas dos organizaciones otra cuestión que ha sido muy interesante en el sistema de representación es que dejan de negociar directamente con el presidente y con el ejecutivo para empezar a hacerlo con los partidos políticos y con el legislativo desde hace como 10 o 12 años la COPARMEX abrió una sección de cabildeo todavía se tardó varios años el coordinador empresarial pero ya también abrió una sección que así se llama de cabildeo que tiene que ver con el hablar directamente con los legisladores es decir ya el cambio democrático los cambios en el país ya hacen que no sea igualmente redituable hablar exclusivamente con el presidente sino que además hay que convencer al legislativo y hay que platicar con los partidos políticos aparecen nuevas demandas nuevas demandas como seguridad como inversión extranjera como competitividad como reforma laboral y más recientemente como reforma energética que se vuelve en parte digamos de la negociación con el gobierno y aparece también un nuevo discurso y algo que yo llamo la colonización de la sociedad civil es decir el empresariado en una nueva forma de relacionarse con la sociedad ya no se relaciona como sector empresarial como sector de negocios sino como parte de la sociedad civil que es un término mucho más amplio y que permite ubicar a muchos más sectores tres minutos más esta nueva relación con la sociedad civil deja de estar basada en los valores de la empresa para estar basada en nuevos valores democracia responsabilidad social del empresariado protección de la naturaleza estas demandas que les decía de seguridad y es un mayor compromiso social que por otro lado le resulta favorable al negocio le mejora la imagen pública le fortalece en las relaciones internacionales colabora en la reducción de impuestos aumenta la influencia incluso si ustedes se fijan hay algo que yo llamo la política del tercer hijo así como antes se dedicaba un hijo al ejército un hijo a la iglesia y un hijo a los negocios de la familia hoy se dedica en los grandes negocios un hijo a la organización filantrópica y toda organización gran corporación económica tiene un miembro de la familia puede no ser un hijo puede ser un sobrino puede ser alguien cercano que está dirigiendo la organización filantrópica de la de la empresa hay la filantropía con contribuciones económicas con fundaciones con nuevas asociaciones hay el patrocinio empresarial de muchas acciones y eventos el teletón los programas de las tiendas el kilo de ayuda hay toda la política de la de la responsabilidad social empresarial que ha estado muy patrocinada por un empresario de gran tradición en México que es Arango y que lo ha hecho a través del centro mexicano de la filantropía del CEMEFI el CEMEFI otorga incluso un premio anual a la responsabilidad social empresarial y las empresas compiten con una serie de acción y finalmente hay también los empresarios que a título personal se encabezan acciones como líderes de la sociedad civil el caso más conocido es el de Martí aunque hay muchos en el resto del país está Slim que me voy a referir a él un poquito más adelante y está todo el caso de Arpelú en Oaxaca solo para que vean así muy rápidamente lo que ha sido la la asociación Arpelú en en Oaxaca y la cantidad de inversión que ha tenido allá pero desde luego no es el único caso hay muchos casos en donde sí se ve digamos un nuevo compromiso que tiene que ver también y esto es muy importante con el decaimiento de la inversión social y cultural por parte del Estado en donde es justamente el empresariado el que se hace cargo de este tipo de tareas y finalmente y con eso termino hay lo que yo llamo una nueva gobernanza es decir si antes la comunicación entre empresarios y Estado se daba a través de las organizaciones hoy se da crecientemente a través de nuevos espacios en los que los empresarios participan entonces lo que estamos viendo es que el empresario está participando conjuntamente con el gobierno en una enorme cantidad de decisiones que esto es parte digamos de esto que se ha llamado el cambio a la sociedad empresarial patrocinan centros de análisis elaboran políticas participan en comisiones conjuntas colaboran en proyectos gubernamentales y ahí está el proyecto este de Slim con el centro de la Ciudad de México que ha sido muy importante participan en elecciones y son designados en puestos de gobierno aunque cada vez menos es decir hubo un momento de auge de la participación empresarial se vio que era riesgosa era además combinaba dos lógicas distintas que muchas veces no se no se encontraban pero lo que sí hay es mayor flujo de ida y vuelta entre gobierno y actividad empresarial es decir también hay gobernantes que van y vienen de la de la actividad empresarial y esto sí está dando digamos una nueva gobernanza en donde los empresarios están mucho más involucrados en las decisiones y en la elaboración de las políticas públicas de este país solo para terminar que crea esto crea nuevas tensiones crea tensiones diferentes tensiones entre chicos y grandes mayores responsabilidades y sobre todo tensión entre un discurso participativo y preocupado y preocupado por la ciudadanía y una acción empresarial que a veces sigue ocupada fundamentalmente pues del lucro de los negocios y de la ganancia y de la ganancia económica yo creo que esta es la tensión más importante ahora se verá si la reforma fiscal no crea una nueva tensión y regresa este cambio a aquel viejo punto de partida del enfrentamiento entre gobierno y empresario gracias vamos a abrir un pequeño periodo de preguntas y después vamos a tener un break para continuar con las intervenciones de Genaro Villamil y José Goldenberg pero supongo que ustedes tienen preguntas así que nos pueden hacer llegar esas preguntas les pedimos a quien las haga que se identifique con su nombre y la institución a la que pertenece allá ¿qué tal? mi nombre es Samuel Cepeda soy estudiante del posgrado aquí en el Tecnológico de Monterrey y mi pregunta va para el doctor Marco Fernández mencionaba el asunto de la posibilidad de una evaluación multidimensional para los maestros la pregunta es relacionada si no sería también necesario pensar en una evaluación multidimensional para estudiantes porque a mí me parece que las mismas condiciones que son legítimas en los maestros al respecto de la situación en donde viven la situación económica política de salud etcétera me parece que en el caso de los estudiantes es lo mismo y relacionado con eso realmente cuál es el perfil modelo que se espera de un estudiante que realmente recibió educación entre comillas de calidad es decir yo creo que con ese perfil modelo podríamos saber si realmente existe o no la calidad y sobre todo porque estas modificaciones que se han hecho a los planes de estudio en las diferentes instituciones educativas a nivel superior me parece que han demostrado precisamente que lo que se empieza a buscar es un modelo un modelo que pueda atender necesidades socioeconómicas en un país ¿no? mi nombre es José Quesada soy estudiante aquí de derecho en el TEC y mi pregunta es sobre los incentivos que tienen los alumnos al cruzar por ejemplo la primaria y la secundaria que muchas veces si no hubieran cruzado o sea primaria o secundaria pueden llegar a tener un trabajo que les dé el mismo ingreso que al no haber estudiado pues en la escuela gracias yo tengo una pregunta también para Marco ¿hasta dónde podemos hablar con la reforma educativa de realmente una reforma educativa en qué sentido lo sería y si no es más bien una reforma laboral gracias gracias Araceli González para la doctora Cristina Puga doctora yo quisiera si nos pudiera explicar un poco cuál ha sido la diferencia del rol de los empresarios en un régimen como lo fue durante muchas décadas en las administraciones priistas y si hubo o no mayores fricciones o mayor conciliación en las administraciones panistas de los dos últimos sexenios y eso cómo se reconfigura en este nuevo episodio político del PRI gracias bien les voy a pedir ahora a Marco y a Cristina que respondan brevemente Cristina a ver es que la pregunta la pregunta es como la pregunta es compleja yo creo que a partir de los años 90 lo que empieza a ver es una nueva relación con los empresarios que tiene que ver con la creciente transformación de las reglas del modelo económico en la medida en que los empresarios ven que ya el modelo económico empieza a transformarse empiezan a cambiar esta actitud que habían tenido en los años anteriores de gran tensión con el gobierno y ya para cuando llegan los gobiernos panistas yo creo que ya la relación está como diríamos más familiarmente está muy planchada entonces ya llegan con una relación muy planchada el hecho mismo de que Fox fuera un por lo menos un empleado de una empresa privada le da como cierta característica más empresarial pero al tipo de gobierno la relación ya se había ya se había mejorado mucho antes entonces yo no vería que el cambio se da en los gobiernos panistas sino que se da en los mismos gobiernos priistas y ahí los empresarios son en parte responsables de esta transformación general y la otra pregunta es si va a pasar algo con el regreso del gobierno priista pues yo creo que pasará algo si efectivamente ellos perciben que hay un cambio en la política y creo que en donde puede haber un punto de fricción es en esto que yo decía que es la reforma fiscal en donde ellos puedan ver que nuevamente se vuelve a un esquema que les puede resultar perjudicial parte de esta política favorable que viene desde los noventas es una política fiscal pues muy benigna para la gran empresa que ahora la pueden ver como muy grave a ver respondiendo las respondiendo las preguntas que amablemente me hicieron uno sin duda alguna esta parte multidimensional en la evaluación es una de las discusiones que se está teniendo si uno observa la investigación educativa en distintos partes del mundo precisamente se está viendo cómo se puede ser multidimensional en la autopromoción recientemente publiqué un artículo en este país precisamente para tratar de explicar el valor de las pruebas estandarizadas porque ahora pareciera que las queremos tirar pero también la precaución que se tiene que tener con ellas de no pensar que son el único instrumento para poder entender qué está pasando en el aula hay un problema de que si se abusa de ellas por ejemplo sabemos que los maestros terminan enseñando para la prueba teaching for the test el famoso problema que existe y qué pasa por ejemplo con esas áreas que no entran dentro de las pruebas estandarizadas pues simplemente el maestro no pierde el tiempo porque si de eso va a depender su trabajo etcétera entonces en ese sentido sin duda alguna se está viendo cómo hacerlo de forma multidimensional te recomiendo hay un estudio reciente de la Gates Foundation en donde precisamente financiaron los empresarios allá sí perdón pero es que ahí sí no va a ser popular pero tienen mucho más serio la importancia de la educación y le meten dinero a la investigación en política educativa entonces Gates financió un estudio bastante costoso en Estados Unidos para poder ver cuáles son los instrumentos de evaluación de los maestros los instrumentos de evaluación de los niños y ha tomado tiempo y están haciendo sus primeros resultados y ahí yo creo que México tendría que estar tomando nota estoy con una colega del BIF precisamente haciendo un ensayo sobre la evaluación docente porque en Ecuador con todo y lo que se le pueda decir al señor Correa en su estilo muy personal de tener ciertas políticas públicas en materia educativa está avanzando el tema y ahí en Ecuador el BID está haciendo una serie de pruebas técnicas muy precisas en cómo ajustar los instrumentos de evaluación a los docentes cuesta dinero y toma tiempo y se están enfrentando muchas resistencias que eran lógicas por parte del equivalente al sindicato magisterial que es el UNE respecto a la parte de el costo la pregunta que me hacía un compañero de derecho en pocas palabras cuál es el costo de oportunidad en términos económicos de permanecer más tiempo en el aula en la escuela sobre todo para ciertos sectores de la población que necesitan trabajar y qué es costoso para sus familias mantenerse en el aula yo discutí este punto hace algunos meses con Santiago Levi en donde yo le decía bueno sin duda algunas oportunidades ha sido un programa importante para tratar de darle opciones de salud y de educación a los sectores menos favorecidos de la población pero uno de los grandes grandes palones de aquí de oportunidades es la calidad de la educación que le están dando a los beneficiarios de estos programas y eso tiene que ver con este punto del costo de oportunidad porque de qué sirve si tú terminas tu secundaria o aspiras a la preparatoria si lo que te enseñaron es chafa tu papelito no dice nada porque el papelito de tu certificado de secundaria no te dio las herramientas para poder analizar problemas matemáticos no comprendes lo que lees lo lees te hacen preguntas y resulta que como si hubiera sido un alfabeto no tuviste la capacidad de comprender los textos entonces en ese sentido relacionado a los puntos que les había mostrado cuando uno observa los resultados de educación del CONAFE de las escuelas indígenas en el caso de las secundarias de las telesecundarias todas ellas opciones públicas dirigidas a los sectores menos favorecidos de la población entonces ahí les estamos engañando si el engaño es general y en ese sentido hay que decirlo también con mucha claridad cuando uno controla por los factores socioeconómicos y observa las diferencias en términos de calidad de las escuelas privadas y las públicas uno observa que las diferencias no son tantas ¿por qué? porque también tenemos problemas importantes de calidad en las escuelas privadas pero la gente los padres de familia entienden que lo que dan lo que da escuelas como el TEC de Monterrey lo que da el ITAM sí hay mucha calidad en estos pockets de excelencia pero lo que da también son un network una serie de contactos que después le sirven para su vida laboral y en ese sentido es un problema en el sentido de que no hay presión por parte de la clase media para mejorar la educación pública y quienes la utilizan la educación pública las encuestas de opinión nos están diciendo que están satisfechos entonces hay un problema de crear incentivos de realmente una demanda por mejorar la calidad de la educación y cómo hacerle para que precisamente la gente diga no pues yo mejor sí me quedo porque es de calidad y no veamos ese dramatismo que les enseñé en cómo las oportunidades sobre todo en media superior se terminan para que simplemente sabes